Bueno, pues ya hemos acabado el depósito, recuerdo que la última vez llenamos el depósito en GALP sin plomo 95 y hemos hecho 724 kilómetros con un consumo medio de 5,9 litros. Y si le sumamos la autonomía que nos queda por hacer, serían unos 740 kilómetros con el depósito lleno en GALP. Bueno, pues ya tenemos el depósito lleno en la Shell, contador a cero de nuevo y a ver cuántos kilómetros hacemos con Shell. Bueno, ya hemos agotado el depósito de Shell, hemos hecho 715 kilómetros con el depósito lleno, con un consumo medio igualmente de 5,9 y nos queda una autonomía de 43 kilómetros. Es decir, con el depósito lleno, echando en Shell sin plomo 95, haremos unos 750 kilómetros. Bueno, pues ya estamos en Repsol. Pues ya con el depósito lleno, así que marchando y a ver cuántos kilómetros hacemos con Repsol. Bueno, pues ya hemos terminado el depósito de Repsol. Con un consumo medio de 5,8 litros, hemos hecho con este depósito 722 kilómetros y de autonomía nos queda 2 kilómetros. Y nada, resulta curioso ver cómo con Repsol, con un consumo medio inferior, hemos hecho menos kilómetros. La verdad que no lo entiendo. Para esto hay solo dos motivos, o mi depósito es más pequeño que al principio, o la gasolina Repsol se evapora más fácilmente. Y nada, esta es la parte 1 del comparativo. Si queréis que comparo otras gasolineras, dejádmelo en los comentarios.